¿Deseas aprender a programar mensajes? Pues no te preocupes, quédate en este video. En esta ocasión te voy a enseñar a cómo programar mensajes de texto en iPhone. Muy bien, para ello nos vamos a dirigir a nuestra aplicación denominada Atajos. Ahora en la parte inferior vamos a ver tres íconos, ¿sí? Vamos a dar un clic en el segundo, es decir, automatización. Perfecto, aquí vamos a dirigirnos a la parte superior derecha y vamos a dar un clic en el más que podemos observar en pantalla. Nos van a salir estas dos opciones, pero en esta ocasión vamos a elegir la cual dice crear automatización personal. Listo, aquí tenemos varias opciones como podrás observar. Entonces vamos a elegir la primera, es decir, hora del día. Aquí podemos elegir, por ejemplo, al amanecer, atardecer, hora del día. O aquí también podemos poner incluso la hora exacta. Por ejemplo, vamos a poner a las 8 y 30 de la mañana. Listo. También podemos elegir si queremos que se repita diariamente, semanalmente o mensualmente. Vamos a poner diariamente. Entonces vamos a dar un clic en siguiente. Ahora vamos a elegir la opción de enviar mensaje. Aquí en destinatario vamos a poner a la persona a la cual queremos que le llegue automáticamente ese mensaje. Vamos a dar un clic en listo. Ahora vamos a dar un clic en siguiente. Y mira, aquí verificamos que todo esté correcto. Vamos a dar un clic en listo. Y eso sería todo. Automáticamente a esta hora le va a llegar un mensaje a la persona a la cual tú has decidido que se le envíen mensajes automáticamente. Eso sería todo. Vamos a dar un clic en listo.